Ah, tú tenías el micrófono por aquí enganchado. Vamos a hacer una cosa, un juego de magia que nunca se ha hecho en televisión. Fijaros que viene una exclusiva. Sí. Yo tengo aquí una baraja de cartas que es completamente normal. No sé la cámara 2 si lo cogerá. La cámara 3 siempre me dicen que es la que acerca las cosas. Mira, completamente normal, no cartas repe ni nada de eso. Entonces vamos a mezclar al estilo americano. Hay América del Norte, que es esto. Luego América del Sur, que es más abajo. Tú sabes hacer eso. Esto es América del Sur y tal. Entonces, bueno, pues ahora mezclamos un poquito al estilo español. Y, por ejemplo, María Teresa. Lo vamos a hacer con María Teresa. Lo voy a hacer. Sí. Dime, donde tú quieras va al stop, alto. Yo voy pasando así cartas. Ahí, stop. Hay una carta que se puede ver, la otra que no se puede ver. Paco, coge la carta donde ha dicho María Teresa allá. Y enseña se la viene a la cámara 3. Yo me vuelvo porque hay monitores y luego dicen... Es que lo ve. Es que lo ve. Pero no nos hace falta tampoco la baraja. Mira, ahora vamos a acercar todos aquí abajo. Sí, sí, es todo boca abajo. Sí. Mira, María Teresa. Alambre. Sí. Al buen hambre no hay pan duro, como digan eso. Puede ver que es un alambre normal. Doy fe de que es un alambre normal. Bueno, pues mira, lo vas a dejar encima del plato de la forma que tú quieras. Así. Lo enrollas. El micrófono. Pero no tanto, a ver si vas a romper el juego. Hombre, hombre, María Teresa, así no. ¿Así no vale? Hombre, si me haces nudos, no. Ah, no. Sin hacerme nudos. No he hecho nudos, eh. Pero déjalo como tú quieras. Lo he liado. A ver, a ver, a ver. Ahí está, ya está. Así. Ahí, muy bien. Paco, pasa ahora, por favor, la carta que has elegido por encima del alambre. Muy bien, ya está hecho todo. Y ahora con un té, que hemos cogido un té, vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver, a ver si la cámara ve el té. Mira, echamos el té sobre la cámara. Echamos el té sobre la cámara y se forma un tres de corazones. Tu carta era el tres de corazones. El tres de corazones, que en la carta, que los dos libremente han elegido y que mágicamente ha pasado. Gracias, María Teresa. Gracias, Paco. Gracias.